El último programa de abril fue lleno de chispa dedicado a los niños. El primer programa de mayo muy tierno dedicado a las mamás. Luego vino un programa muy enriquecedor dedicado a los maestros. Y en esta ocasión le imprimimos una chispa joven pues se acerca el día del estudiante. Ojalá que todos los que tenemos una oportunidad en un banco de escuela sepamos devolver con empeño el privilegio que significa poder estudiar y lograr ciclo con ciclo hasta obtener mejores estudios. Y hay una carrera particularmente difícil, es la de medicina, ¿no te parece? Sí, se necesita mucha inteligencia, habilidad, destreza, pero sobre todo mucha humanidad. La medicina es realmente un apostolado. Y en nuestra siguiente sección, Patti de la Cruz nos hablará de un personaje ligado a esta profesión. Se llama Hipócrates y el famoso juramento médico. ¡Vamos a verlo! ¿Has escuchado o pronunciado alguna vez el juramento hipocrático? Se trata de un juramento público que pueden hacer los que se gradúan en medicina, ante los otros médicos y ante la comunidad. Su contenido es de carácter ético, para orientar la práctica de su oficio. Es también el juramento que se basa a partir de la responsabilidad del ser humano y conciencia de ella. Aunque sabemos que tuvo su origen en Hipócrates, ha sido ampliado con el paso del tiempo. Hablar de Hipócrates de Kos nos remonta al año 460 a.C. Fue un médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Es considerado una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina, y muchos autores se refieren a él como el padre de la medicina. En reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a esta ciencia como fundador de la escuela que lleva su nombre. Esta escuela intelectual revolucionó la medicina de la antigua Grecia, estableciéndola como una disciplina separada de otros campos con los cuales se le había asociado tradicionalmente, convirtiendo el ejercicio de la medicina en una auténtica profesión. Hipócrates es representado a menudo como paradigma del médico antiguo. En concreto, se le atribuye un gran progreso en el estudio sistemático de la medicina clínica, reuniendo el conocimiento médico de escuelas anteriores y prescribiendo prácticas médicas de gran importancia histórica como el juramento hipocrático y otras obras. Está muy extendida la consideración de Hipócrates como padre de la medicina. Sus contribuciones ciertamente revolucionaron la práctica médica, pero después de su muerte el progreso se estancó. Tan reverenciado era Hipócrates que sus enseñanzas fueron consideradas demasiado grandiosas para ser mejoradas y durante largo tiempo no se produjo ningún avance significativo en sus métodos. Por ejemplo, después del periodo hipocrático, la práctica de hacer historias clínicas de casos prácticamente desapareció. Después de Hipócrates, el siguiente médico de relevancia fue Galeno. Los estudiosos opinan que la repercusión de Hipócrates conforma la historia entera de la medicina interna. Lo describen estrictamente como el médico de la experiencia y el sentido común. Y aunque ha pasado mucho tiempo, su figura se alza para siempre como la del médico ideal, inspirando a la profesión médica desde su muerte. ¡Gracias!